Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como usted quiera, a la hora que usted esté mirando este video, pero este video va a estar bueno, porque va a estar encendido, lo espero después de los comerciales. Ante todo, le pido que se suscriba a este canal, aquí, Protestón Cubano, y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y todas mis redes sociales como Protestón Cubano. Y ahora, a lo que venimos. Como les dije, este video va a estar encendido. En el día de hoy, aquí, en la ciudad de Miami, vino Bolton, un político de estos norteamericanos, que en el día de hoy, que se celebra, se conmemora un año más, el 58, 59 aniversario de lo que fue en Cuba, Playa Girón, aquí Bahía de Cochino. Tú sabes, la traición esa del gobierno norteamericano, que no apoyó, como debería haber apoyado a la Brigada 2506, y como todos sabemos después, fueron cambiados por compota. Tú sabes, vino Bolton aquí a implementar nuevas medidas para oficiar al pueblo de Cuba. Específico, a oficiar, a ahogar al pueblo de Cuba, no al gobierno. El gobierno, todos sabemos que se caen en eso. Y hay mucha gente, muchos cubanos, yo veo muchos cubanos riéndose, divirtiéndose en las redes sociales, contentos y felices. Yo le quiero aclarar algo y decir algo. ¿Cuál es el único objetivo de estas medidas? Y de lo que es el embargo, las esbotos, y ahora tratar de aplicar el capítulo 3 y todas estas medidas que se han implementado. Es oficiar al pueblo de Cuba, matarlos de hambre para que reclamen sus derechos y derroquen al gobierno, dictadura, régimen cubano. Ese es el único objetivo. Que el pueblo, por hambre, salga a las calles a protestar para derrocar el gobierno. Eso es lo que quieren estos pendejos de aquí de Miami. Estos pendejos que se fueron huyendo de Cuba, que no fueron, que ni muchos de ellos, el 99.9% de ellos, jamás ha virado a combatir nada en Cuba. Lo único que ha ido es a coger jevitas y jevitos y a vacilar y a huarachal. Tú sabes, ese es el único objetivo de esta gente, que maten, que maten no, que tu sobrino, que tu nieto, que tu hijo, que tu hermano, que tu cuñado, que tu primo, que están en Cuba, por hambre, salgan a la calle a protestar, a derrocar ese gobierno. Como todos sabemos que es lo que pasa, como pasó en Venezuela, los cientos de miles de jóvenes muertos, como pasó en Nicaragua, los cientos de miles de jóvenes muertos. Eso es lo que esta gente quiere. Estos pendejos que hay aquí en Miami, que no tienen huevo para ir a luchar. Que lo único que están esperando es que otros les salven pellejos. Porque hablan mucha mierda aquí en Miami, pero no tienen los huevos para ir allá a combatir, porque aquí hay armas, aquí hay barco, aquí hay de todo. Pero lo que quieren es que esos cubanos, que ellos critican por pendejos, hagan el trabajo que les tocaría a ellos, a muchos de ellos, aunque muchos de ellos están viejos, ya están, o muchos se murieron, pero todavía hay un relevo que piensa como ellos. Que no tienen los huevos, aquí hablan mucha mierda, aquí son muy guapos, aquí son muy patriotas, aquí dicen mucho, pero no tienen el valor ni los huevitos para ir a Cuba a invadir, a derrocar esa dictadura. Ellos lo que celebran es que el pueblo cubano lo aprieten, al pueblo específico, al pueblo cubano lo aprieten de tal manera de que salga a rebelarse. Y como todos sabemos que las dictaduras no se dejan quitar el poder tan fácil, quiere decir que ahí el muerto va a estar a bobotones, porque ellos saben que no se van a rendir, porque ellos saben rendirse lo que les costaría. Y esta gente después de llegar allá y a creerse ser los americanos, los cubanos americanos, a querer imponer la mierda que han impuesto aquí en Miami, porque aquí todos sabemos la mierda de ciudad que es la ciudad de Miami, la corrupción, el descaro, el robo, que es Miami, no sé si, porque si el ejemplo que queremos poner en Cuba es Miami, Miami es una porquería, una porquería. Que fuimos nosotros las que las jodimos también, pero eso sí, eso es lo que, aparte, por eso fue que se jodió lo que había antes, lo que vino después y lo que hay aquí en Miami. Tú sabes, porque eso es lo único que esta gente que tú los ves celebrando y festejando y muy contento, viva Tron, lo que quieren es eso. Que el pueblo de Cuba, por hambre, por miseria, por necesidad, salga a las calles a reclamar un derecho que les toca, pero sin hacer nada a esta gente. Estos que estamos aquí, estos patriotas cubanos que estamos aquí, no van a hacer nada. O sea, hay mucha bobería, los pueblos de Cuba y no sé qué, libertad, pero más nada que eso, porque no tienen huevo, porque de Cuba salieron huyendo como pendejos. A muchos de ellos les quitaron propiedades, les quitaron de todo, a mí no me quitaron nada, es más, yo gané, yo en Cuba no tenía ni casa, no tenía carro, no tenía nada. Aquí vivo sencillo, pero tengo algo, en Cuba no tenía nada, a esta gente que sí le quitaron, no lucharon en su gran mayoría. Dos o tres fueron cuatro los únicos que lucharon, los demás se fueron echando, vinieron para acá a hacer dinero y trabajar, igual que yo. Pero ahora ellos quieren y apoyan al presidente Trump, que está haciendo todas las medidas, para que tu familia, tu familia, tú que me estás mirando, tú que eres cubano, que todavía tienes familia allá, por hambre y necesidad, salga a las calles a protestar y probablemente le metan un tiro en la cabeza. Mientras estos que están celebrando, van a seguir engordando de estar comiendo arroz con frijol y carne puerco, es lo único que saben comer. Qué desgracia, qué desgracia la mierda cubana, qué desgracia.